¿Qué es el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, donde se nos habla o se narra de ese hecho histórico de la resurrección de Jesús. Y los opositores y críticos de la fe cristiana afirman que la resurrección no pudo haber sucedido. Eso es imposible. Claro, es un hecho sobrenatural. Y ellos, la explicación que dan es que los discípulos se inventaron la historia de la resurrección. Querían tanto a su maestro, quedaron tan afectados por todo lo que les había compartido su maestro, que quisieron creer entonces en la resurrección, querían mantener vivo el recuerdo de Él. Y entonces dijeron, Cristo resucitó. Y entonces se autoconvencieron de que Jesús había resucitado y empezaron a proclamar esa invención de parte de ellos. Pero cuando vamos a los Evangelios, lo que nos muestra el relato de los Evangelios, tanto los sinópticos como acá el Evangelio de Juan, es todo lo contrario. Los discípulos, algo que caracterizó a todos los discípulos en aquel primer momento, una vez que el Señor murió, es que no esperaban la resurrección. Prueba de esto es que, ante la muerte del Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron sus discípulos? Sus discípulos quedaron profundamente decepcionados, porque sentían que con su muerte, con la muerte del Señor, todo había terminado para ellos. Ahí tenemos la experiencia, ahí en Lucas, de los discípulos de Maús, que regresaban allá el primer día, el domingo, regresaban decepcionados y tristes a su lugar de origen. Y esta misma fue la experiencia de todos los discípulos del Señor Jesús. Con la muerte de Jesús, los discípulos pensaron que ya todo había llegado a su fin. Todos esos proyectos, todas esas expectativas que tenían acerca del reino de Dios, llegaron a su final. La empresa fracasó con la muerte de Jesús. Y de ahí que, como ya señalaba, algunos regresaron a sus hogares, a su lugar de origen. Otros regresaron a sus antiguas labores, ya no había que trabajar en el reino de Dios, regresaron a sus labores. Otros estaban escondidos, lo leímos ahí, escondidos por temor a los judíos. No va y les pasara lo mismo. Otros, ya ante el testimonio de la resurrección, cuando empezaron los primeros que fueron testigos de la resurrección, ante el testimonio de la resurrección, sencillamente no creían, se resistían enfáticamente a creer en la resurrección del Señor Jesús. Y todo esto, a pesar de que el Señor Jesús, repetidas veces, una y otra vez, a lo largo de su ministerio, desde el principio de su ministerio, hasta el final de su ministerio, les había advertido de la necesidad, tanto de su muerte, como de su resurrección. Él les había dicho, les había anunciado. Además, estaba profetizado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la realidad, y hoy vamos a ver, precisamente, a la luz del Evangelio de Juan, vamos a ver cómo fue que los discípulos, que no esperaban la resurrección, que no tenían expectativa de la resurrección, que aún se resistían a creer en la resurrección, cómo fue que ellos llegaron, finalmente, a la convicción, a la seguridad, de que Cristo había resucitado, y, entonces, llegaron a tal convicción, que empezaron a proclamar, la muerte y la resurrección de Cristo, aún a costa de sus propias vidas, aún en medio de la posición, del martirio, que significaba proclamar, a Cristo muerto y resucitado. Vamos ahí, entonces, a Juan, capítulo 20. Y, lo primero, el primer elemento, que nos llevó a la convicción, de la resurrección de Cristo, y vamos a ver que fue un proceso, porque no fue algo instantáneo, fue la tumba vacía, versículos 1 al 10. María Magdalena, muy temprano, el primer día de la semana, es decir, el domingo, ya había pasado el sabat, fue al sepulcro, y encontró que la pesada piedra, que cubría el sepulcro, había sido removida. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena, fue mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio que la piedra, quitaba la piedra del sepulcro. Y, claro, esto resultó para ella, algo inesperado, quitaron la piedra. ¿Y cuál fue la reacción de ella, ante esta sorpresa, ante este primer encuentro, hallazgo, que ella tiene de ver, la piedra removida? Ella no dijo, ¡ay, qué bueno, resucitó el Señor! Como Él nos había dicho, ¡era verdad, Él resucitó! Uno estaría eso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, les había dicho, que iba a resucitar, pero no es esa la reacción de ella, no, no es su reacción. Su reacción es, su reacción inmediata, es la de salir corriendo, para ir a avisar a Pedro, y al otro discípulo, que es Juan, aquí Juan siempre se refiere a él, en tercera persona, en tercera persona, el otro discípulo, el discípulo amado. Versículo 2 dice, entonces corrió, y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que es Juan, y le dijo, ha resucitado Jesús, no, no dijo eso, ¿verdad? Se han llevado, se han llevado del sepulcro del Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Notan el lenguaje de ella, ella está pensando en un cadáver, no dice, se fue el Señor Jesús, sino que se lo han llevado, y no sé dónde lo han puesto, se lo han robado, alguien lo sacó, alguien tuvo que sacarlo del sepulcro, es la primera reacción, es el pensamiento, que viene a la mente, de María Magdalena, y María corre, esto es señal, de afán, de angustia, no sé que, como a mí, que le toque correr por salud, pero ella corre, es una señal de afán, de angustia, porque el cuerpo del Señor, ha desaparecido, se han robado del cuerpo del Señor, la conclusión de María, ante el hecho, del sepulcro abierto, más bien, de la tumba vacía, el sepulcro vacío, porque en efecto, estaba vacío, la conclusión de ella, es no que Jesús resucitó, sino que, alguien se lo llevó, que alguien se llevó, el cuerpo del Señor, que alguien se lo ha tenido, que llamar, María, no considera, no pasa por su mente, la idea, ni un mal rastro, ni el mínimo rastro, la idea, de que el Señor Jesús, ha podido resucitar, como Él lo había anunciado, ante el anuncio, de María y Magdalena, Pedro y Juan, salen inmediatamente, de la tumba, perdón, de la casa, para ir a la tumba, para verificar, la información, que acaban de recibir, de María Magdalena, versículo 3, dice, y salieron Pedro, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, y mire, también corrían los dos juntos, también es de Afán, también fueron corriendo, la misma reacción, de María Magdalena, de Afán, de angustia, por saber, que ha pasado, con el cuerpo, del Señor Jesús, ellos están pensando, en el cuerpo, y ellos, ante el anuncio inicial, de María, tampoco, consideran, la posibilidad, que Jesús ha resucitado, dice, no María, no te preocupes, si estos eran, los discípulos, podríamos decir más, representantes, los que llevaban, el liderazgo, le dijeron, María, tranquilízate, lo más seguro, es que el Señor, ya resucitó, como no me había dicho, por eso, es que la tumba, estaba así, no, ellos también, salieron corriendo, el otro discípulo, Juan, corre más rápido, muchos dicen, porque era más joven, que Pedro, y llegó primero, y allí, se inclinó, se agachó, entró, no para entrar, sino para observar, dentro del sepulcro, y que encuentra, dice, versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lenzos, puestos allí, pero no entró, advierte, lo primero que advierte, Juan, es que, el cuerpo del Señor, en efecto, no está, el sepulcro, está vacío, solamente, ve los lienzos, es decir, esas vendas, de lino, en que, se envolvía el cadáver, con todos los, vientos, que le ponían, las especies aromáticas, con los vientos, y lienzos, que habían sido envuelto, el cuerpo del Señor, Jesús, pero Juan, no se atreve a entrar, no sabemos por qué, tal vez, es por temor, o por reverencia, sencillamente, es que no entró, y, miren los versículos 6, luego llegó, Simón, Pedro, tras él, seguramente agitado, y sin dudarlo, precipitadamente, como era el carácter, de Pedro, entró, en el sepulcro, y vio, los lienzos, puestos allí, puestos, estaban organizados, vio lo mismo, que había visto Juan, pero observa, un detalle adicional, porque ya estaba, allí adentro, y el sudario, que había estado, sobre la cabeza, del Señor Jesús, no puesto, con los lienzos, sino enrollado, en un lugar, aparte, el sudario, era la pieza, que se ponía, la pieza de tela, que se ponía, o cubría la cabeza, para sujetar, ahí bien la mandíbula, pero, bien interesante, no estaban juntos, estos lienzos, sino que estaba, enrollado, en un lugar, aparte, estos detalles, demuestran, en primera instancia, que el cuerpo del Señor, no ha podido ser robado, no ha podido, haber sido sacado, por otra persona, o llevado, por ladrones, porque si hubiera sido así, se lo habían llevado, con todo, ¿verdad? con las vestiduras, no ha venido, completico, o, o si por alguna razón, decidieron, quitarle las vestiduras, todo con lo que estaba, ahí, enrollado, pues no se iban a tomar, el trabajo, de ponerlo ahí, cuidadosamente ordenado, de quitarle el sudario, enrollarlo, porque dice que estaba, enrollado y puesto, ahí aparte, no se habrían tomado, ese trabajo, ¿verdad? de dejar todo en orden, y entonces demuestra, que la resurrección, de Jesús, fue un hecho corporal, no solamente espiritual, no estaba allí el cadáver, bueno, algunos dicen, algunos dicen, que el Señor Jesús, resucitó, su cuerpo, traspasando, los lienzos, bueno, puede ser posible, porque después, más adelante, dice que entraba, a la posenta, donde estaban, cuando las puertas, estaban cerradas, aparecía allí, puede ser, pero, entonces, si hubiese sido, de esa manera, como resucitó, pues habría quedado, ahí el, la forma, y había quedado, junto también, el sudario, parece que no fue así, el Señor Jesús, se levantó, se tomó el trabajo, de quitarse, el sudario, de quitarse, también los lienzos, que cubrían su cuerpo, a diferencia, de Lázaro, cuando resucitó, que tuvieron que, el Señor Jesús, llamar a los discípulos, para que, le quitaran, toda su mortaja, pero no fue así, el caso del Señor Jesús, Juan, estaba en entrada, versículo 8, entonces, entró, el otro discípulo, que había venido, primero al sepulcro, y dice, ¿y qué? y vio, y creyó, vio, y creyó, todavía no había creído, vio, y creyó, Juan, al ver el sepulcro vacío, al ver allí, las evidencias, los lienzos, puestos allí, el sudario, puesto cuidadosamente, aparte, creyó, que el Señor Jesús, había resucitado, y por qué creyó, porque tenía la convicción, de que el Señor, iba a resucitar, no, no era por eso, sino creyó, porque vio las evidencias, el sepulcro estaba vacío, y el vio, ya concluyó, de que no ha podido ser robado, del cuerpo del Señor, de que no ha podido ser llevado, y vio, y creyó, Juan no creyó, porque tenía expectativas, de la resurrección, el mismo lo dice, ahí más adelante, en el versículo 9, porque aún no habían entendido, la escritura, que era necesario, que el resucitara, de los muertos, ni él mismo, todavía habían entendido, la escritura, y lo que había dicho, el Señor Jesús, de que era necesario, que resucitara, de los muertos, él vio y creyó, algunos, algunos especialistas, en la duda, dicen, vio y creyó, lo que dijo María, que se habían llevado, el cuerpo, pero no, aquí el término, creer, se refiere siempre, para poner la fe, en Jesucristo, eso es bien importante, Juan, vio y creyó, Juan, había sido, testigo directo, primero, del ministerio, del Señor Jesús, fue testigo, directo, de la muerte, del Señor Jesús, él estaba allí, presente en su juicio, estaba allí, fue de los pocos, que no huyeron, el único, que no huyó, estaba al lado, de la cruz, y por eso, el Señor Jesús, estando allí, al lado de la cruz, le encomendó, la tarea, la responsabilidad, de hacerse responsable, de su madre, nosotros no estaban, estaban las mujeres, más valientes las mujeres, y bien interesante, aquí mujeres, el Señor Jesús, no se le apareció, resucitado, ni a Pedro, ni a Juan, sino a María Margarina, bueno, qué privilegio, bueno, vamos, pero si, mire, Juan fue testigo, del ministerio, de la muerte, y ahora, de la resurrección, nos dice el mismo, ahí en el Evangelio de Juan, y el que vio, da testimonio, el que vio, da testimonio, y su testimonio, es verdadero, no hay por qué, no ver de ese testimonio, y él sabe, que dice la verdad, porque, para que vosotros, también creáis, mire, estamos ante el testimonio, de una persona, que vio, no que le contaron, él vio, él fue testigo, y él dice, que su testimonio, es verdadero, y lo decía, desde el puro principio, han pasado los siglos, pero la manera, como llega a nosotros, también como llegó, a los que, estaban, un año después, diez años, veinte años, y ahora veinte siglos, más adelante dice, este es el discípulo, que da testimonio, de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos, que su testimonio, es verdadero, y su testimonio, es verdadero, porque vio y creyó, ni siquiera fue una visión, igual claro, después tuvo visiones, tenemos ahí el libro de Apocalipsis, pero vio y creyó, ahí están las evidencias, la tumba vacía, entonces, ahí la primera gran evidencia, y lo tenemos en el caso de Juan, no nos dice nada de Pedro, no sabemos que pasó con Pedro, no podemos decir, que Pedro no creyó, no, habla de Juan, que es el, quien está escribiendo, este evangelio, el segundo, la segunda prueba evidente, por la cual llegaron a creer los discípulos, fue Jesús resucitado, como Jesús resucitado, se aparece, y en primer lugar, como ya señalaba, se aparece a María Magdalena, María Magdalena aparece, después de que fue y avisó, a Pedro y a Juan, se devolvió también nuevamente al sepulcro, y muy seguramente parece, que se cruzó con ellos en el camino, y por eso no se encontraron, y la tristeza, la angustia de María, seguía en aumento, su desesperación, seguía en aumento, porque no encontraba el cuerpo, el cadáver del Señor Jesús, versículo 11, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, mire lo que pasó, volvió a mirar al sepulcro, y que vio, vio, algo extraordinario, ¿verdad? Y vio dos ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo, de Jesús había estado, ¿qué haríamos nosotros, si vemos dos ángeles, ahí metidos en el sepulcro? Por lo menos nos da un susto, ¿verdad? Dice la hermana Hermencia, ¡ay, quedamos fríos! Aquí hay un hecho extraordinario, pero era tal el desconsuelo de María Magdalena, que no se vio sorprendida, no se inmutó por esto, por la presencia de los ángeles, con vestiduras en la tumba, fue como haber visto dos piedras de la tumba, no reaccionó ante la presencia de los ángeles, es más, pareciera que los que los ignora, está ensimismada, metida en sí misma, con su sufrimiento, con su pena, porque no encuentra el cadáver del Señor Jesús, son ellos quienes tienen que tomar la iniciativa, miren, versículo 13, ella estaba ahí, llorando toda la vida, versículo 13, y le dijeron, ¿por qué lloras? Como que ahí sí despabiló un poco, y ella sin la menor respuesta del sombro, porque alguien le hablara, y esos ángeles le hablaran, les dijo, miren, lo que le preocupaba, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto, sigue pensando en un cadáver, ¿sí ven? María Magdalena, no tenía cabeza, para pensar en nada diferente, que no fuera, el cuerpo del Señor, que no fuera en nada, la desaparición del cuerpo del Señor, y la convicción de que alguien había tenido que llevarse, porque sólo no se podía ir, claro, estaba muerto, no se podía ir, versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió, ¿y qué pasó? Y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, vio a Jesús, y todavía nada, ¿verdad? Vio a Jesús, y no sabía que era Jesús, ¿por qué no identificó al Señor Jesús en aquel momento? Bueno, es muy probable que la apariencia del Señor Jesús, haya tenido algún cambio, que era diferente, recordemos que lo mismo sucedió a los discípulos, o ¿por qué era tal su fijación en que Jesús había muerto, que no le pasaba por la cabeza? Y es lo que vemos, que Jesús iba a resucitar, su cuerpo era diferente, parece que sí, su cuerpo era diferente, puede que sea diferente, pero al mismo tiempo, ahí estaban, las heridas en sus manos, en sus costados, y en sus pies, varias veces les mostró a los discípulos, las heridas, el Señor Jesús, entonces al igual que los ángeles, le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Pero añade otra pregunta, a la conmojada María, ¿a quién buscas? El Señor Jesús, más que nadie, sabía, por qué lloraba María, ¿verdad? y sabía, ¿qué buscaba o a quién buscaba María? Entonces, las preguntas son, parecieran inoficiosas, ¿verdad? Pero no, no son inoficiosas, no, estas preguntas, estas preguntas, evidentes, no son inoficiosas, sino que tienen como propósito, demostrar, que María, estaba buscando, es un cadáver, no al Señor resucitado, estaba buscando a un cadáver, cuando lo que tiene a la luz, de lo que el Señor Jesús les había dicho, tenía que estar buscando a una persona, a Cristo resucitado, como dijeron los ángeles allá, según el relato, allá no dice ángeles, sino varón, en el Evangelio de Lucas, cuando les pregunta a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos, al que vive? Aquí Jesús resucitado, les está diciendo, ¿a quién buscáis? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? No tienes por qué estar llorando, ¿por qué buscas entre los muertos? Al que ha resucitado. Versículo 15, todavía no reaccionaba, ella pensaba que era el orquilano, es decir, el que cuidaba al muerto, y dijo, Señor, mire, sigue convencida, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. María está frente al Señor Jesús, pero aún no reacciona. Ha oído las preguntas del Señor Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y todavía no reacciona, y allí en medio de la angustia, de la desesperanza de María, entonces el Señor da un paso más. Mire cómo el Señor insiste con María, llamándola por su nombre. Jesús le dijo, María, Miriam, parece que es literalmente, en arameo. y esto fue contundente. Seguramente la llamó en el mismo tono, en el tono familiar con que la llamaba María, y al instante, ella le reconoció. volviéndose, ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? María, estaba plenamente convencida, de la muerte del Señor. y la única explicación lógica, para la desaparición del cuerpo, era porque se lo habían llevado, porque se lo habían robado, no porque había resucitado, solamente cambió de opinión, cuando el Señor resucitado, ni siquiera cuando vio al Señor resucitado, sino cuando el Señor resucitado, la llamó por su nombre, no había otra manera de convencerla, ella estaba cerrada, para aceptar la resurrección del Señor Jesús, solo hasta cuando el Señor le habló. Ese mismo día, al amanecer, el Señor irrumpió, en el lugar donde estaban reunidos, los demás discípulos, versículo 19, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando en la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, para esperar al Señor Jesús, no por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo, pasa a vosotros, los otros evangelistas, en Lucas creo que dice, es que, cuando vieron que Jesús entró, pensaban que era un fantasma, y se asustaron, y cuando hubo dicho esto, les mostró, las manos, y el costado, y los discípulos, se regocijaron, viendo al Señor, hasta que lo vieron, igual que Tomás, siempre, siempre, pensamos mal de Tomás, ¿verdad?, pero, los discípulos, eran, los demás discípulos, eran igual a Tomás, lo que pasa es que Tomás, fue más sincero, bueno, y cuando, entonces, aquel día, no estaba reunido Tomás, Tomás, uno de los doce, versículo 24, llamado, vivimos, no estaba con ellos, cuando Jesús vino, y cuando sus compañeros, le contaron, de que habían visto, al Señor Jesús resucitado, él, igual, él, igual que, todos los demás discípulos, su primera reacción, es la de resistirse, a creer, versículo 25, al final, les dijo, si no vieron sus manos, las señales de los clavos, y me tire mi dedo, en el lugar de los clavos, y me tire mi mano, en su costado, no creeré, no estaba dispuesto, a creer, y ante, semejante, incredulidad de Tomás, que hizo el Señor Jesús, bueno Tomás, tú te lo pierdes, no, el Señor Jesús, ocho días después, versículo 26, estaban otra vez, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó pues, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa a vosotros, y luego dijo a Tomás, por aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿eh? ¿cómo llegó a creer? no porque, tenía predisposición, a creer, se resistían, y Tomás, igual que los demás, se resistían, a creer, el Señor, el Señor tuvo que darles, esas evidencias contundentes, de su resurrección, para que sus discípulos, creyeran, si no, no habían creído, si no, no, no se habían inventado, este cuento, de la resurrección, como dicen los críticos, y opositores, de la fe cristiana, tú, tenía que ser real, y el Señor, se apareció a Tomás, para llevarlo, de la incredulidad, a la fe, entonces, Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y Dios mío, hizo una confesión, extraordinaria, del Señorío de Cristo, y de la divinidad de Cristo, Señor mío, y Dios mío, los discípulos creyeron, en la resurrección, no porque quisieran creer, eso es lo que vemos acá, bueno, podemos sacar muchísimas más lecciones, de acá, desde este capítulo 20, pero, ese es el hilo, que corre aquí, a lo largo de este capítulo 20, los discípulos, no creyeron en la resurrección, porque querían creer, no porque estaban autoconvencidos, no porque se autosugestionaron, no, sino porque llegaron, llegaron a creer, por las evidencias, contundentes, de la resurrección, del Señor Jesús, el sepulcro vacío, y la aparición física, en cuerpo, no solamente en espíritu, no visiones, sino en cuerpo, del Señor Jesucristo, estos testigos, no estaban condicionados, estos testigos, no tenían la capacidad, para inventarse, el hecho de la resurrección, todo lo contrario, se inclinaban, se resistían, a no creer, y el Señor, se apareció a ellos, y les dio estas evidencias, porque estos estaban, llamados a ser sus testigos, miren lo que dice, Pedro allá, en el capítulo 10, de Hechos, a este, es decir, a Cristo, levantó Dios, al tercer día, y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, porque podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué no se me aparece a mí, hoy el Señor Jesús resucitado? ¿No hay que hacer Dios? Y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos, miren, Dios designó testigos, a los testigos, que Dios, había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos, y bebimos con Él, después que resucitó, de los muertos, interesante esto, y nos mandó, que predicásemos al pueblo, y testificásemos que, Él es el que Dios, ha puesto por juez, de vivos y muertos, de este dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en Él creyeron, recibirán perdón de pecados, por su nombre, y nosotros, tenemos que creer, este testimonio, porque este testimonio, ahí están las evidencias, con nosotros, ya no va a pasar, lo que pasó con ellos, tenemos ahí el testimonio, de las sagradas, y hermanos, creer en Cristo, muerto y resucitado, es fundamental, es fundamental, es absolutamente necesario, y mire, esta es una doctrina, determinante, para nuestra vida, no podemos decir, sí, tal vez resucitó, tal vez no resucitó, bueno, sí, no podemos dudar, en ese sentido, es absolutamente necesario, tener esa convicción, creer en la resurrección, del Señor Jesucristo, de lo contrario, no vamos a tener perdón de pecados, ahí lo hizo, y si no tenemos perdón de pecados, ¿qué va a pasar? Vamos a estar ante el juicio del Señor, ¿verdad? Creer en Cristo, muerto y resucitado, es lo que determina, el poder y el valor, de la fe cristiana, lo dijo el mismo apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano, nuestra fe no tiene sentido, si Cristo no resucitó, lo que da significado, valor, eternidad, seguridad, es que Cristo resucitó, sería en vano, estaríamos, estaríamos en nuestros pecados, no tendríamos la más mínima esperanza, seríamos, como dice el mismo apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración, es decir, de lástima, de todos los humanos, pero la realidad es bien diferente, gracias al Señor, lo dice el apóstol Pablo, más ahora, Cristo, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, hermanos, creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, no es solamente un asunto doctrinal, que debe estar en nuestra mente, sino es algo que determina, nuestro presente, porque sólo Cristo resucitado, es el que puede transformar nuestras vidas, solamente Cristo resucitado, es el que puede darnos gracia para vivir cada día, solamente Cristo resucitado, es el que puede afirmarnos cada día, en la seguridad del perdón y de la vida eterna, ¿no es una filosofía más? ¿un pensamiento más? Hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo, es lo que determina, nuestro futuro, por la eternidad, si esa no es nuestra convicción, no podremos tener ninguna seguridad hacia la eternidad, pero si esa es nuestra convicción, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, transformará ese cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, la resurrección de Cristo, es lo único que nos da seguridad, esa expectativa extraordinaria, de que este cuerpo, con todas sus limitaciones, con todo su cansancio, con toda la inclinación a pecar, con todas sus debilidades, será completamente transformado, no va a terminar allá en la tumba, comido por los gusanos, sino que será transformado, a semejanza del cuerpo suelo de la gloria, y hermanos, termino con una pregunta, con una pregunta que debemos hacernos continuamente, cada uno de nosotros, una pregunta que debemos hacernos, cada día de nuestra vida, una pregunta que debemos hacernos hoy, que estamos aquí, para dar culto al Señor, y es la misma pregunta, que hizo el Señor Jesús a María, allí en medio de su angustia, de su dolor, de su llanto, y de su desesperanza, ¿a quién buscáis? ¿a quién buscáis? ¿a quién estás buscando tú esta mañana? ¿estás buscando a Cristo resucitado, que transforma tu vida? ¿o solamente estás buscando tranquilizar tu conciencia? ¿solamente estás buscando ganar algunos méritos? ¿solamente estás buscando tranquilizar tu conciencia? ¿estás buscando el Señor que te dé cierta comodidad, que arregle tus problemas económicos, familiares, personales, emocionales? ¿a quién estás buscando? ¿o estás buscando al Cristo resucitado, que transforma tu vida ahora y por la eternidad? ¿verdad? Y para buscar al Cristo resucitado, hay que creer en el Cristo resucitado. Bueno. Señor, tenemos que reconocer que aunque afirmamos tu resurrección, tu muerte y tu resurrección, aún nuestras vidas no están completamente determinadas por esta realidad gloriosa de tu muerte y de tu resurrección. por eso la pregunta para cada uno de nosotros en medio de nuestros afanes, en medio de nuestra desesperanza, de nuestro gemido, de nuestro lloro, sigue siendo la misma. ¿a quién buscáis? ¿y si verdaderamente buscamos a Cristo resucitado, lo encontraremos? ¿y si verdaderamente buscamos a Cristo resucitado, no tenemos por qué estar angustiados? ¿tal vez sí llorando, pero con gozo, en medio de la aflicción, porque Cristo ha resucitado? gracias Señor, y rogamos que esta realidad cobre sentido, un sentido intenso, real, profundo, en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.